¡Ándale, bocho! ¡Que se llame la rueda! ¡La banda de Momoxpan! ¡Republica Solidera Primero! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hoy nomás! ¡Ándale, mi chino! ¡Toda la banda de Momoxpan! ¡La gente que nos acompaña! ¡Ya llegó el bolinque! ¡Ya nos acompaña Solidero Latino! ¡Qué ve! ¡La República Solidera! ¡Paya, pa' acá! ¡Paya, pa' acá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya nos acompaña el Sergio, el Diego Monse! ¡El Rick, el Keone, el Gasfer! ¡El César! ¡El Taken Loom! ¡Para Andy 100% Sonido Pirata! ¡Venga ese sabón! ¡Ya nos acompaña para el Tino Ávila! ¡El grupo de los Pipotes! ¡Hoy con Sonido Pirata! ¡Ándale, Tino Ávila! ¡Vamos a bailarla! ¡Venga ese sabón! ¡Uh! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a bailarla! ¡Venga ese sabón! ¡Eh, eh! ¡Ya llegó la sombra, papi! ¡Hoy con Sonido Pirata! ¡Hoy con Sonido Pirata! ¡Cobre el sabor dulce! ¡Va con la 315! ¡El famoso Papas! ¡Y toda la gente de Sonido a la Sombra! ¡El famoso Angéria! ¡Que se va a alcanzar Campeche! ¡Hoy Pirateros de Curaza! ¡Vaya, paca! ¡Vaya, paca! ¡Venga ese sabón! ¡Ya nos acompaña el Chabarro! ¡Los obligados del barrio Pachuca Hidalgo! ¡Hoy con el Sonido Pirata! ¡Venga ese sabor! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Eh, eh, eh! ¡Grábale, Pepe! ¡Grábale, Pepe! ¡Ya está bailando producción el Muñoz y el Sonido Pirata! ¡Venga ese sabón! ¡Mira nomás! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ya nos acompaña! ¡Grábale, Muñoz! ¡Grábale, Muñoz! ¡Toda la Dinastía Rojas! ¡De San Pablo Artipan! ¡El Caballero Sonido Mr. Pony! ¡Uh! ¡Venga ese sabón! ¡Eh, eh, eh! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡La banda de Momos Bar! ¡Ya nos acompaña el Chaboban! ¡Ya nos acompaña el Chaboban! ¡Toda la Doble S! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡La banda de Momos Bar! ¡Para el Super Manuel y Samazakura! ¡El Chibri y Samor Messi! ¡Arregue el Pomocito para la Peque y para el Mumus! ¡El Chuky o su Gormito! ¡Échale, papá! ¡Doble S! ¡La banda de Momos Bar! ¡Eh! ¡Una de Chaboban! ¡Que bueno de Chaboban! ¡Que bueno de Chaboban! ¡Y toda la bandera cumbianderas son lideras! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Grábales Muñoz! ¡Grábales Muñoz! ¡Ya está grabando producciónes Muñoz, mi Pepe! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira nomás! ¡Ya llegamos! ¡Hoy la esencial exclusiva! ¡Sí, señor! ¡Toda la gente que está con nosotros! ¡Siga bailando! ¡Síganse divirtiendo! ¡Sí, señor! ¡Sonido la sombra! ¡Ya llegó la sombra, papi! ¡Sonido pirata! ¡Otros compañeros sonido más que nos acompañan! ¡República Sonidera TV! ¡El gato ya está cana! ¡Avensono ya está cana! ¡Arancuna ya está cana! ¡No, no, no, no! ¡Puerzas con un templeto! ¡Faiga! CC por Antarctica Films Argentina